Música Mucho más se respeta cuando torce, no sobra vencerlo en la cabeza Música Es mi vicio la sangre enemiga, la venganza se me hizo un placer Ahora la tortura se abre un infierno, su sanguíneo más no poder Me da risa mirar los tiranos y la tierra queriendo morir Música Soy ser el uno pa' mi equipo, el cuatro fue valiente, fue mijo Fue batido por unos cobardes, tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mejor, pues también en mi coño está chillo Música Música Por él me propuso abrigarlo, gracias a Dios la cumple de cargo Música 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 Música